Como veníamos haciendo todos estos años en los feriados largos, nos vamos a volver a movilizar. Habíamos hecho esta pausa, obviamente, para todo el tema de lo que era transición de un gobierno al otro. Y bueno, después las altas temperaturas por ahí se complica estar a la vera de la ruta en enero y febrero. Así que bueno, a retomar esta lucha que nunca abandonamos. Así que el día 24 estaremos ahí nuevamente en el Cristo. ¿Van a aprovechar el feriado de Semana Santa para también entregar panfletos como hacen otras veces? La modalidad va a ser la misma. Vamos a cortar un cachito de la ruta, vamos a entregar panfletos, le vamos a explicar el motivo de la ruta porque estamos reclamando, hay gente que la conoce, hay gente que no la conoce. ¿Y a qué hora van a estar? A las 16 horas. Juan, digamos algo, el otro día también hubo una reunión de intendentes que tenía que ver con un pedido que ustedes ya han hecho. Sí, un poco a lo largo de estos cuatro años y medio de lucha pedíamos a los intendentes del corredor y todo aquel que se quisiera sumar a este reclamo que pidieran una reunión de forma conjunta donde había que dejar de lado la mezquindad o la bandería política como decimos nosotros y aunar esfuerzos para pedir por esta construcción de esta autovía, bueno, logramos de cierta forma que esto llegara a su fin donde días atrás se reunieron los intendentes de diferentes localidades. Un poco en los discursos reflejaba nuestro pedido y el de mucha gente obviamente que pide a grito una autovía en esta ruta donde pudimos escuchar que varios intendentes decían que era una ruta obsoleta, que no se podía transitar más, que a diario ocurre un accidente. Así que bueno, con buenos ojos vemos que se hayan puesto todos los intendentes este reclamo al hombro. Ojalá se pueda conseguir la reunión con el Ministro Dietrich o con el mismo Presidente, donde bueno, en la reunión que tuvimos a principio de año con el intendente de nuestra ciudad, un poco nos decía que esta reunión le iba a pedir y que el día que lo citaran nos iba a invitar a participar de esta reunión. Así que bueno, esperemos que nos convoques y podamos aportar todo lo que venimos haciendo durante estos años.